Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Nueva edición de Unirío TV Noticias. Como siempre decimos, con todo el recorrido informativo de cada uno de los lugares de nuestra ciudad universitaria, de nuestro campus local. Vamos a comenzar con una actividad en conjunta entre dos facultades, entre dos unidades académicas de nuestra casa de estudios. Estamos hablando de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y también de la Facultad de Ingeniería. Se juntaron ambas para realizar un trabajo en conjunto en pos de modernizar maquinarias con tecnologías de punta. Hablamos en primera instancia con Martín Escobar, docente de la Facultad de Ingeniería. El convenio este marca trabajo en conjunto entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Especialmente muchos desarrollos que por parte de la Facultad de Ingeniería hacemos aplicado al agro, a la industria. Desarrollo de sistemas electrónicos, software, hardware implementado, o sea, tenemos un par de protocolos que han salido. Algunos proyectos PPI de extensión, en donde también colaboran chicos, alumnos, becarios, alumnos. Entonces, aplican conocimientos de materias directamente en alguna aplicación puntual de la industria. Y no queda solamente el contenido teórico en las materias, sino que buscamos una aplicación desde el punto de vista práctica. Hay una demanda cada vez mayor de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción. Exacto, cada vez que avanza más la tecnología se producen muchos desarrollos y especialmente el agro, cada día está más tecnificado. No solo el agro, o sea, con este avance de tecnologías, tanto la electrónica, inteligencia artificial, procesamiento de datos. Ambas carreras, o muchas carreras, están todas interconectadas. Entonces, ahí encontramos justo nuestro vínculo, nuestra aplicación por parte de ingeniería. ¿Y qué beneficios va a traer este acuerdo para ambas facultades? Beneficio con respecto a algunos proyectos que se están ejecutando, proyectos PPI de extensión, y directamente participación de alumnos y becarios haciendo trabajos puntuales a la industria. Y en caso de agronomía, aprovecharían cierta tecnología que nosotros desarrollamos para, bueno, mejorar algunos procesos o estudiar ciertos casos de uso. Bueno, esto también va a ayudar a que los estudiantes complementen su formación y se vayan preparando para el mundo laboral. ¿Por qué? Siempre las áreas son transversales, ¿no? Totalmente, porque la carrera nuestra tiene un área específica que es de sistemas embebidos, que es desarrollo de electrónica aplicada, básicamente, y con software. Entonces, es una de las áreas un fuerte o una salida posible, salida laboral con respecto a los chicos. Entonces, básicamente se están formando en esa área. El beneficio es mutuo, tanto para las dos unidades académicas, estamos hablando de agronomía y veterinaria, y también de ingeniería, pero también, además, para lo que es la importante afluencia del marco agropecuario del sur de la provincia de Córdoba. Vamos a dialogar ahora en segunda instancia con Edgar Gareto, representante y docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En nuestra facultad, y desde el área donde uno trabaja, la parte tecnológica es fundamental y es muy importante, ya que las maquinarias agrícolas, sin una base tecnológica, pasan a ser una máquina histórica. Hoy las máquinas nuevas, se le agrega mucha tecnología y es lo que nos está faltando, y el aporte lo viene a dar la Facultad de Ingeniería, con todo su investigador y docente, más allá de cada profesión y cada rol, está muy bueno el vínculo institucional y personal que esto lleva a acercar a las dos facultades en algo que no había precedente. Nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo, de una manera informal, digamos, sin un proyecto, porque cada uno trabaja en un área diferente, pero esa tecnología nos une. Y esto hoy nos viene a ser algo que estamos buscando desde hace mucho tiempo, porque no había nada, algo que nos vincule con un proyecto firme, un apoyo institucional y bueno, hoy lo estamos teniendo, desde las dos facultades. ¿Podemos decir que el agro cada vez está más técnico, basándose en los datos, en las estadísticas? Sí, sí, cada vez más técnico y tecnológico, más allá de las tecnologías de insumos, hoy estamos demandando sensores, inteligencia artificial, hay una tecnología de proceso que se viene a unificar, todo eso lo hacemos a través de este proyecto. La parte más dura y la parte más blanda y la parte de campo, que es donde más hace falta. Hoy en día el agro viene agarrando tecnología de afuera y esto también puede generar algunas otras empresas nuevas, otras pymes, otro desarrollo a nivel local, provincial o nacional. ¿Cuál crees que será el beneficio de este acuerdo para estudiantes y docentes? Mucho, mucho. Creo que no tiene techo, ese lo vamos a ir poniendo nosotros, e ir viendo hasta dónde podemos estar a las circunstancias y generar más entrada de presupuesto, más participación de los estudiantes. Nosotros ya tenemos dos chicos que están trabajando en un proyecto de extensión que nos aprobaron, pero sin financiamiento, pero bueno, vamos buscando recursos de otro lado, de otros proyectos para que esto se haga adelante y la verdad que está bueno, ya tenemos dos tesistas funcionando, sin presupuesto, sin nada y bueno, creemos que se va a ampliar mucho más para las dos carreras. Hasta ahora está, en la Facultad de Ingeniería, en Agronomía todavía no tenemos tesistas, pero están trabajando desde allá. Y concluimos este primer bloque de noticias de Unirrio TV, justamente ampliando los detalles y los pormenores de este alcance de intercambio disciplinario mutuo entre las Facultades de Agronomía y Veterinaria y las Facultades de Ingeniería. Vamos a hablar ahora con Natalia Rodríguez, quien es Secretaria de Vinculación con el Medio por la Universidad Nacional de Río Cuarto y también con Fabiana Giovannini, Secretaria de Extensión, Vinculación y Servicios de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, esto es, de nuestra Casa de Estudios Local. Esto es un logro que es digno de este evento porque tenemos muchos trabajos interdisciplinarios, siempre estamos fomentando esto y es una forma de poder visibilizar, contagiar este espíritu y formalizarlo a través de un acuerdo. Actualmente no tenemos una reglamentación que regule esto, entonces se acercaron a este grupo de docentes a comentarnos que ellos ya estaban trabajando y empezamos a ver qué forma teníamos para poder oficializarlo. Y después de un trabajo logramos hacer este acuerdo de colaboración, que es el primero que se ha celebrado en esta universidad y esperemos que sea el primero de muchos. Esto es la materialización de acciones o actividades que ya se venían concretando, la inquietud, la iniciativa de los equipos de trabajo, en este caso para nuestra facultad el equipo de maquinaria agrícola, y bueno, de darle una forma que desde el área de extensión lo que hacemos es la vinculación con el medio. En este caso se trataba de dos grupos de dos facultades. Nos parece muy importante que estas cosas que se hacen a veces de hecho se formalicen porque además permiten visibilizar estos trabajos que se hacen, darle por supuesto los instrumentos que disponemos en la universidad, y a su vez también contagiar a otros grupos, animarlos a vincularse, esto que siempre hablábamos de la importancia de la interdisciplinariedad, llevarlo a acciones concretas y darle la forma o la formalidad. Así que estamos muy contentos, contentas desde la facultad de esta posibilidad que también ha sido tomada por otros grupos, de hecho ahora estamos firmando este, pero en breve se van a hacer otros acuerdos, así que muy contentas con esta vinculación. Con esta información les proponemos un breve corte institucional, una pausa moderada, ya retornamos con más novedades desde el campus universitario local. Unirío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más detalles, más alcances de la iniciativa en la palabra de Rosana Garnica, integrante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad. El proyecto Exactas Solidaria hace un rato que viene trabajando en distintos proyectos, todos los años es como que se presentan, hay que presentar para solicitar, para una ayuda, ya sea. En este caso es todo lo que es un merendero en la zona del barrio Honcativo. Y después también se han presentado otros merenderos, otras copitas de leche, después creo que estuvo María Madre de Dios, El Hogar también. Siempre, todos los años se presenta un proyecto. En este caso se presentó y ganó el merendero de destacando alegría. Bueno, la gente de Exactas aporta, todo el mundo puede aportar que sea empleado de la universidad, entonces aporta una parte de su sueldo que puede ser una pequeña ayuda. Y de esa forma estamos ayudándole en la parte de mejorar la cocina y todo eso porque a ellos se les descascaraba un poco el techo, entonces estamos tratando de mejorar el techo, mejorar algunas partes de las instalaciones. Y a su vez, para Pascua, o sea, primero para la parte de escolaridad, cuando iniciaba la escolaridad pedimos colaboración, que nos entreguen distintos materiales escolares, la gente ayudó muchísimo. Después para Pascua también nos ayudaron para entregarle un huevito de Pascua a cada niño. Y ahora estamos pidiendo para el festejo del Día del Niño que nos ayuden porque le pregunté a la señora que está ahí, que son los que le hacen la comida los fines de semana y que le dan la merienda, si podían ser juguetes que juntemos. Y ella me pidió especialmente que sea comida, que es lo que está haciendo falta, entonces les va a festejar ese día. No va a ser el mismo Día del Niño, sino que va a ser el fin de semana siguiente. Por eso estamos pidiendo bizcochuelos, leche, Nesquí o, no Nesquí, cacao. Después para armarles también unas bolsitas con golosina. Bueno, estamos pidiendo todas esas ayudas. ¿Y dónde reciben estas donaciones? Bueno, las donaciones dijimos que las vamos a recibir acá en la Secretaría de Microbiología. Y si no, en la parte de posgrado o extensión de la Facultad de Santas. Alberto Cantero Gutiérrez es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto por cuatro periodos, comprendidos entre abril de 1990 y mayo de 1999. Va a ser declarado, va a ser investido doctor honoris causa de nuestra institución. La ceremonia se va a desarrollar este viernes 9 de agosto en el Aula Mayor José Alfredo Duarte. Más detalles en la palabra de Ramón Montegro, coordinador de medios de nuestra Casa de Estudios. Es una actividad de mucha intensidad porque estamos en los últimos días. Hay que recordar que la actividad es el día viernes próximo a las 11 horas en el Aula Mayor de nuestra Universidad. Y estamos haciendo invitaciones a distintas personas, institucionales por supuesto, y también a aquellas que en su momento el profesor nos solicitó que hiciéramos también una serie de invitaciones. Y estamos esperando la respuesta de quienes van a venir. ¿Cuáles son las características generales del acto? Bueno, el acto es un acto académico donde obviamente la figura central es el profesor Alberto Cantero Gutiérrez, que es quien va a recibir el máximo título académico de nuestra universidad. Y estamos pensando en un acto lo más dinámico posible, en donde se le dé, por supuesto, el reconocimiento a través de la resolución que sale a partir de una iniciativa del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Y luego el profesor Cantero hablará y dirá lo que considere este oportuno en su momento, porque es un momento de mucha alegría para él. Así que estamos trabajando con las expectativas de que primero haya un fuerte reconocimiento al profesor Cantero y también la posibilidad de que quienes se sientan partícipes de este homenaje estén presentes. En este reconocimiento que se ha decidido otorgar al profesor Cantero, ¿qué cuestiones centrales aparecen? ¿Qué aportes se destacan? Se destaca, por supuesto, la trayectoria que él tiene. Esto que fue evaluado en su momento por una comisión ad hoc creada por el Consejo Superior, ha dado los fundamentos que van a ser la resolución que se va a leer en el acto y que nombra muchísimas de las actividades que el propio homenajeado, por decirlo de alguna manera, va a escuchar en su momento en el acto. Así que el fundamento es básicamente su trayectoria académica, todo lo que ha hecho por nuestra universidad, cuando le tocó ser decano, rector, representante en el CIN y otras tantas cosas que ha hecho el profesor Cantero. ¿Previamente al acto será recibido por las autoridades de la universidad? Probablemente la rectora lo esté recibiendo también a él y seguramente a su familia, parte de su familia, así que habrá un pequeño momento donde el rector y el ex-rector estén juntos. Ahí estaba entonces la palabra de Ramón Monteiro. Recordamos, Alberto Cantero Gutiérrez, además de ser rector de nuestra universidad en el periodo 90-99, luego es también declarado intendente de la ciudad de Río Cuarto durante 1999 y 2004 y también posteriormente diputado nacional por la provincia de Cómoda. Entonces, reformulamos la invitación este viernes 9 de agosto a la hora 11 en el Aula Mayor José Alfredo Duarte. Cambiamos el ángulo de la información ahora, vamos a hablar acerca de las decimoterceras jornadas de Ciencias Agropecuarias. Para ello, nos amplía información Carolina Sturneolo, directora del área de graduados de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Este año es la edición número 13, que se viene realizando ininterrumpidamente, bueno, salvo en la pandemia, que se realizó de manera virtual. Este año volvemos a organizarlas en el marco de la celebración del Día de los Veterinarios y de los Agronos. ¿Qué estructuras va a tener este encuentro? Bueno, siempre la jornada se va actualizando y se va acomodando a la demanda y a las ideas que van surgiendo de cada grupo que está en la organización. Este año tenemos ocho salas simultáneas y una mesa redonda interinstitucional, que se va a realizar al inicio de las jornadas, como para plantear algunos desafíos en el marco de las profesiones. Y después las salas simultáneas, que son más de contenido técnico y actualización profesional, que responden a las diferentes áreas de cada una de las carreras. Justamente, ¿cuáles son esos ejes temáticos que se van a estar trabajando? Bueno, vamos a estar abordando la clínica de pequeños animales, también la clínica bovina, la reproducción bovina, también va a haber una sala específica de cerdos, una sala de salud pública, una sala de agroecología, una sala que organiza el grupo Maizados, en donde se va a hablar de algunas cuestiones sanitarias y productivas vinculadas al maíz, y una sala vinculada a tecnologías aplicadas a la profesión. Mencionaba recién la discusión, el debate sobre los desafíos. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que van a estar presentes? Bueno, este año se nos planteó esta idea de hacer esta mesa redonda, en donde se convoca a diferentes instituciones que trabajan con la facultad, ya sean los colegios de profesionales o centros de estudios, o la agrupación, la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad, que van a estar hablando en torno a desafíos vinculados a las cuestiones de la tecnología, el medio ambiente, la cuestión de género, y también la cuestión del paradigma de una salud. Entonces, bueno, la idea es que cada una de estas instituciones plantee cuáles son los desafíos o cuál es la situación actual que ellos ven de las profesiones en torno a esas áreas, y poder plantear alguna agenda en común, o al menos dejar sentadas algunas acciones a futuro, o algunas necesidades para trabajarlas colaborativamente. ¿Se están realizando inscripciones para la jornada? Sí, desde la semana pasada se habilitó el link, están en las diferentes redes de la facultad, también en los medios institucionales, y bueno, la idea es que puedan acceder profesionales, tanto de agronomía como de veterinaria, también de la técnicatura en gestión, y estudiantes de los últimos años. Recuérdenos el horario y en qué lugar se van a estar realizando. Bueno, la jornada es el viernes 9 de agosto, a partir de las 16 horas son las acreditaciones en el pabellón 5, a las 17 horas es esta mesa institucional, que haría también las veces de acta de apertura, en el pabellón 4, en uno de los anfiteatros, y después las salas simultáneas a partir de las 18 horas en el pabellón 5. ¿Todo concentrado en ese día viernes? Sí, todo desde las 16 horas, el día viernes, y cerramos con un espacio de cena y de cuestiones culturales, también para agasajar a los profesionales. Se acerca, se aproxima una nueva edición de lo que es la Feria del Libro Juan Fijoy, sería entonces la vigésima edición. Como siempre, la Universidad Nacional de Río Cuarto está representada a través de lo que es su red editorial, Unirío Editora. Vamos a hablar con quien es su director, el profesor Gabriel Cariño. Desde el 7 de octubre al 13 vamos a tener una nueva edición de la Feria del Libro en nuestra ciudad, la número 20 en esta ocasión, y bueno, ya desde diferentes sectores de la ciudad, vinculados a la cultura, a la política, a la gestión, estamos organizando lo que va a ser la parte operativa de la feria. ¿Se ha confirmado el lugar donde se va a estar realizando? Sí, como la última edición se va a realizar en la Plaza del Pueblo, en el sector del Viejo Mercado, ahí van a funcionar las carpas, con los stands y las diferentes actividades culturales. ¿Cómo se está avanzando en las reuniones organizativas? Periódicamente nos estamos reuniendo a partir de la coordinación de Fundación por la Cultura de Río Cuarto, en el Andino, en el Complejo del Andino, bueno, distintas entidades, bueno, Consejo Liberante, organizaciones de escritores de la ciudad y nosotros por la universidad. En esas reuniones, bueno, se fueron definiendo, bueno, fijación de fecha, del espacio, y ya eventualmente se va a avanzar en la dinámica que tenga que ver con la conformación de los stands, los sellos editoriales invitados y toda la operativa que implica este mega evento para la ciudad. Si bien falta un tiempo, desde Unirío Editora, ¿cómo están pensando la participación en la feria? Bueno, el equipo de Unirío Editora siempre tiene una función protagónica en la feria, nuestro stand es uno de los stands siempre más visitados, bueno, nuestro personal de librería se encarga de todos los preparativos previos y la parte de edición están trabajando, bueno, en este año vamos a presentar como novedad una reedición del libro Aquende de Fishoi y una novela, en realidad dos novelas en un libro de Antonio Tello. Siempre la feria es uno de los aspectos y uno de los eventos más importantes del año. Así es, para nosotros es sumamente importante porque nos conecta, digamos, con los lectores de nuestra ciudad y de la región, porque la feria también es visitada por toda la región, y damos a conocer lo que en definitiva producimos acá dentro de la universidad, bueno, yo les comenté esas dos novedades editoriales, pero también lo que llevamos es toda la, en esta oportunidad vamos a tratar de llevar todos los libros digitales que producen nuestros equipos de investigadores en la ciudad como una novedad para ayudar a la difusión del libro digital universitario. Y en este sentido nos mencionaba, es la edición número 20, ¿qué importancia tiene darle continuidad a este espacio cultural en la ciudad? Bueno, importancia toda, la importancia porque significa un evento que reafirma la presencia no solamente cultural, sino también de la ciudad y la proyección a nivel provincial, a nivel nacional, es una feria donde vienen sellos editoriales de todo el país, entonces es un evento comercial también que tiene mucha implicancia, aunque en estos contextos económicos más recesivos es dificultoso, esperamos que también sea un puntapié para apuntalar la empresa editorial de los diferentes sellos que van a participar. Cerramos con esta información el capítulo de la presente semana, del día lunes y esta segunda semana del mes de agosto, recordamos entonces ya los preparativos para una nueva feria del libro Juan Filloy que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en distintos escenarios de la ciudad, el andino, la plaza roca, el viejo mercado que va a ser nuevamente el escenario para esta edición número 20. Les comentamos también que en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, mañana se va a desarrollar una actividad en las instalaciones del Jardín Maternal Rayito de Sol, allí por supuesto estaremos cubriendo el evento. Es todo por hoy, nos vemos en el día de mañana, tengan todos y todas una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.